El Telescopio Hubble Vaya, en verdad que es interesante observar a través de un telescopio. ¿Saben ustedes que hay un telescopio en órbita en el espacio? Y la pregunta es, ¿por qué se colocó un telescopio en órbita? Vamos a ver estas escenas. En abril de 1990, fue insertado en órbita el telescopio espacial Hubble, nombrado así en honor de Edwin Hubble, quien realizara importantes estudios de las galaxias y la expansión del universo. La razón para poner un telescopio como este en el espacio es que la atmósfera terrestre refracta los rayos de luz, por lo que los telescopios en la Tierra son afectados en su poder de resolución. Al colocar al Hubble por encima de toda perturbación atmosférica, se logra la mayor nitidez de imagen que se pudiera imaginar. Por ello, la astronomía moderna ha registrado escenas tan bellas e impresionantes de los más recónditos lugares del universo y aún no hemos visto todo. El Hubble mide 16 metros de alto y casi 5 metros de ancho. Pesa 11.000 kilogramos y es reflector. Su espejo primario es de 2.4 metros. Además de su óptica, el Hubble tiene diversos instrumentos científicos que le dan una gran versatilidad para realizar diversos estudios de los cuerpos celestes. A 10 años del inicio de sus operaciones, el Hubble ha revolucionado nuestro conocimiento del universo. El poder de resolución es la característica de un telescopio para distinguir objetos muy cercanos entre sí. El Hubble tiene hasta 10 veces más poder de resolución que cualquier telescopio sobre la Tierra. Esto le ha permitido observar galaxias tan lejanas que prácticamente nacieron cuando se formó el universo. La constante observación del espacio profundo ha superado nuestros conocimientos de la evolución estelar, la expansión del universo, la existencia de los hoyos negros, cosmología, relatividad y planetología. Las observaciones de los planetas del sistema solar por medio del Hubble han revolucionado nuestros conocimientos de los súbditos del imperio del Sol. Hasta la fecha se han descubierto 40 planetas orbitando otras estrellas. Esto nunca se hubiera logrado con observaciones realizadas por telescopios en la Tierra. Las ondas Voyager ¿Se imaginan ustedes lo que es surcar el espacio y conocer otros cuerpos celestes? Bien, hoy vamos a hablar precisamente de las ondas Viajero o Voyager que realizaron el gran tour del sistema solar. ¡Vamos para allá! Suele decirse que mientras más sabemos de otros planetas, más conocemos el nuestro. Esta es la esencia de la exploración espacial. Sin lugar a dudas, una de las más grandes aventuras de la exploración planetaria lo ha sido el viaje interplanetario de los vehículos Voyager o Viajero. Estos fueron lanzados desde 1977. Las Voyager 1 y 2 trazaron las rutas interplanetarias que los llevaron a realizar aproximaciones a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos viajeros espaciales han recorrido millones de kilómetros para acercarse a estos planetas y gracias a sus potentes transmisores han enviado fotografías sorprendentemente claras de estos gigantes del sistema solar. También han transmitido valiosa información que sirve para conocer la composición y el comportamiento de la atmósfera de los planetas mayores. Se han recogido datos sorprendentes de los satélites que giran alrededor de Júpiter y se conoce ahora con mayor precisión la formación de los anillos que rodean a Saturno. En tan solo 5 años avanzamos vertiginosamente en conocimientos planetarios. Sin embargo, la misión de los Voyager nos planteó una serie de problemas que tendremos que resolver antes de poder realizar misiones tripuladas. Por cierto, esta es una réplica de los discos que van en las naves Voyager o Viajero en su viaje en el cosmos. La música que están escuchando es precisamente el cascabel, música mexicana que es ejecutada por el mariachi México y esta es una manifestación de la música mexicana más allá de las fronteras de la Tierra viajando por el espacio. Con el diseño actual de los sistemas de propulsión no obtenemos la suficiente velocidad para reducir los tiempos de travesía interplanetaria. Así, un viaje a Marte tomaría 8 meses y una travesía a Júpiter casi 2 años. En la NASA, un grupo de científicos encabezados por el doctor Franklin Chang-Diaz están generando un sistema de propulsión de plasma muy eficiente que permitirá desarrollar grandes velocidades y minimizar los tiempos de travesía. Con este sistema, un viaje a Marte acortaría tiempo de 8 meses a 4 meses y a Júpiter de 2 años a 1 año. En estos momentos mi sueño y mi meta más importante es el desarrollar este nuevo tipo de propulsión porque nos abriría totalmente acceso a todo el sistema solar y eso para mí es extremadamente importante la realización de un sueño de toda una vida aunque yo mismo no tenga la capacidad tal vez o la oportunidad de lograr viajar en esos vuelos tal vez por lo menos podré contribuir con la tecnología necesaria para que otros lo hagan. Recordemos que el medio ambiente espacial tiene ciertos efectos negativos en los músculos y los huesos de los astronautas. El reducir los tiempos de travesía evitaría problemas fisiológicos. Además, consideremos tener que almacenar alimentos suficientes para el consumo de una tripulación en una misión que dure años. Imaginen de qué tamaño tendría que ser dicha nave casi un supermercado. De ahí la gran importancia del viaje emprendido por las ondas Voyager. Su información sobre los planetas mayores nos ayudará a conocerlos mejor y planear las futuras misiones tripuladas hacia ellos y superar el reto de extender nuestros límites más allá de las fronteras de la Tierra. Navegando en el Cosmos Hola, ¿qué tal? En este espacio para la ciencia veremos cómo es que navegan los vehículos de exploración planetaria, también conocidos como sondas espaciales. ¡Vamos para allá! Las ondas o vehículos de exploración han recorrido nuestro sistema solar a lo largo de cuatro décadas de exploración espacial. Pero aquí se abre una incógnita. ¿Cómo navegan en el espacio? Debemos decir que los sistemas de navegación se alimentan con las coordenadas celestes de los planetas o cuerpos celestes con los que se planea encontrar. La navegación celeste es muy precisa ya que el movimiento de los planetas está perfectamente sincronizado y su rotación y traslación están perfectamente definidos por lo que el problema que plantea la navegación celeste es resuelto fácilmente con las computadoras a bordo. Un dato poco conocido es el hecho de que las ondas espaciales usan los campos gravitatorios de los planetas para realizar cambios de ruta y velocidad. ¿Y cómo lo hacen? Tenemos como ejemplo al vehículo de exploración Galileo que ha realizado maravillosos estudios de Júpiter y sus cuatro lunas principales. Después de haber llegado a las inmediaciones de Júpiter Galileo ha venido usando la fuerza de gravedad de sus lunas para poder desviar sus trayectorias y navegar entre Júpiter y sus lunas. Los encuentros con cada luna le permite acelerar o desacelerar aprovechando la fuerza de gravedad de los cuerpos celestes. Y debo decirles que el principal beneficio es que gracias a esta navegación se ahorra combustible ya que no se usan los cohetes de maniobra y esto es navegación newtoniana. Las distancias del universo Cuando hablamos del espacio generalmente involucramos distancias de muy difícil comprensión y la pregunta que tenemos es ¿qué tan distantes están los cuerpos celestes? Vamos para allá. La luna se encuentra a 380 mil kilómetros de distancia de la Tierra. En las misiones lunares del programa Apolo la travesía translunar tomaba tres días en cada sentido. Para efectos de comprender un poco más las distancias en el sistema solar hagamos un viaje imaginario usando como transporte un avión comercial con una velocidad constante de 900 kilómetros por hora. Si viajáramos a la luna en avión la travesía sería ni más ni menos que 17 días. El sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La travesía en avión sería de 18 años. Marte La próxima escala Si tomamos un avión en tan solo 8 años con 10 meses podrían ajustarse el cinturón para aterrizar. Señores pasajeros les informo que nuestro tiempo estimado de vuelo a Júpiter será de 74 años con 3 meses. Saturno Les diremos que en tan solo 150 años con 5 meses estarán contemplando sus bellos anillos. Urano Esperamos que estos 318 años a bordo les sean placenteros. Plutón Les avisaremos cuando inicimos la aproximación final. Señores pasajeros tiempo estimado 690 años. Transportes Interestelares les agradece su preferencia y les informa que nuestro vuelo a Alfa Centauri será de 4.8 millones de años. ¿Se habían imaginado estas distancias? Claro que a la velocidad de la luz la Luna está a un segundo el Sol a 8 minutos Marte a 4 minutos Cúpiter a 35 minutos Plutón a 5 horas 25 minutos y Alfa Centauri a 4.2 años. ¿Llegaremos a viajar a la velocidad de la luz algún día? Según la teoría de la relatividad no. Los telescopios Abramos un espacio para la ciencia. ¿Se han preguntado ustedes qué son y para qué sirven los telescopios? Vamos para allá. Gracias a documentos y edificaciones de las antiguas culturas hemos podido constatar que la observación de los cuerpos celestes es tan vieja como la humanidad. El método simple de la observación de los astros a lo largo del tiempo se convirtió en una de las ciencias más interesantes de esta productiva humanidad. La astronomía nos ha proyectado al origen y al desarrollo de nuestro medio ambiente celeste y es sorprendente que sin contar con instrumentos ópticos como telescopios o binoculares nuestros antepasados hayan aportado tanto al conocimiento del cosmos. ¿Quién inventó el telescopio? En el siglo XVII Hans Littorsche un óptico holandés descubrió que cuando miraba a través de dos lentes alineados en un tubo largo los objetos distantes se veían más cercanos y de mayor tamaño. Así nació el telescopio. Las raíces de la palabra telescopio vienen del griego tele que significa lejos y escopén que significa ver. Eso es un telescopio un instrumento para ver objetos lejanos. Mientras vemos estas imágenes del planeta Júpiter les diremos que Galileo Galilei fue el primero que usó el telescopio para realizar observaciones astronómicas. Galileo hizo grandes descubrimientos con su rudimentario telescopio. Realizó observaciones de los cuatro satélites más grandes de Júpiter Canímides Io Calisto y Europa. A partir de entonces se les llaman los satélites Galileanos. También descubrió los anillos de Saturno y las manchas solares. Solo una mente como la de Galileo pudo generar estas brillantes iniciativas. Los telescopios fueron aumentando de tamaño y se modificaron sus elementos. El gran científico Isaac Newton cambió los lentes por espejos y el astrónomo William Herschel notó que cuanto más grandes eran los espejos más potente era el telescopio. Independientemente de su equipo de óptica ya sea de refracción de la luz o reflexión en todos los observatorios se busca el uso de telescopios más grandes para captar la luz que emiten los astros. Los telescopios constituyen una ventana al universo que guarda grandes secretos. El cosmos tiene grandes tesoros y el telescopio es el mejor medio para viajar en el tiempo y observarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!